Si tú no vuelves, se secarán todos los mares y esperaré sin ti Tapiado al fondo de algún recuerdo, si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos y escucharé por sí Algún latido le queda a esta tierra, que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 no estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Música Si tú no vuelves, ni ahora esperanza, ni ahora nada, caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia, que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Música Música Música